Bienvenidos a En Punto, un programa del canal Wavy News Zen que está de su lado. Soy John Darin con todas las noticias de última hora que usted debería saber. El fiscal de Norfolk, Ramin Farhi, anunció que dos policías no enfrentarán cargos en conexión al tiroteo del sospechoso Barry Carrington en febrero de este año. Farhi dijo que las acciones de las policías estaban justificadas. Barry Carrington Jr. fue disparado por la policía de la ciudad de Norfolk después de que él disparó su arma 13 veces. Carrington se declaró culpable en febrero y cumplió una condena de seis meses este año en agosto. Un jurado de Newport News anunció un veredicto variado en el juicio de un estudiante de Warwick High School. DeMotty Batten enfrentó cinco cargos que incluyen asesinato en segundo grado. El jurado le encontró inocente de asesinato en segundo grado. Pero halló culpable de unos cargos de arma en fuego. Incluye posesión de una arma de fuego en la escuela. El juicio de Batten estaba relacionado con la muerte a tiros de Justice Dunham, un estudiante de Woodside High School. Y también en Newport News, una mujer murió y dos jóvenes se lastimaron después de un accidente de avión. Ocurrió el jueves mientras que el avión despegaba en el aeropuerto internacional de Newport News Williamsburg. La mujer era instructor de vuelo y los jóvenes son estudiantes de Hampton University. La Administración Federal de Aviación y otra agencia federal investigan el accidente. Y la Cruz Roja Americana les pide ayuda como secuela del huracán Ian. La organización necesita voluntarios que hablen español para ofrecer ayuda en Florida. Ellos requieren más gente hispanohablante para comunicar con la población latina en Florida. La seguridad afectaba por la tormenta. Para obtener más información de cómo aplicar, vayan al sitio web de la Cruz Roja para el servicio voluntario. Y lo siento por esa noticia, pero el hermoso sabor del otoño termina por fin. Los titulares del tiempo. La lluvia llueve a nuestra área el jueves. Anticipa más nubes el jueves con una brisa de calor. Las temperaturas llegarán a los 70 y unas tormentas se van a desarrollar en Amtanroz por la tarde. Un frente frío saldrá por el día el viernes, preparando un hermoso fin de semana. Anticipa las temperaturas en los 70 y mucho sol desde el viernes hasta el domingo. Pero es posible que llueva la próxima semana. Pues como siempre, tenemos más noticias en nuestro sitio web wavy.com. Para un punto, soy John Dowdy. Hasta la próxima.